Pues contra el Levante, tampoco. Koeman volvió a tirar de las vacas sagradas en el once titular y siguen sin responderle. A pesar de que Paco López tenía las bajas de sus hombres más importantes, Vardy, Campaña y Morales en el banquillo, de nada sirvieron los buenos minutos de Ricky Puig contra la Juventus o la gran temporada de Pedri. Coutinho y Griezmann volvieron a ser titulares y a defraudar. El Levante, un equipo muy ordenado y luchador, se presentó en el Camp Nou con Aitor Fernández como el gran guardián de su portería. El meta hizo 12 paradas a lo largo del partido, ante tiros de los azulgrana. Y es que cualquier portero se ve capaz de pararles todo. Disparos lejanos, sin ventaja sobre los rivales y con poca intención. Ayer necesitaron un total de 22 para conseguir el gol que les daría la victoria. Y podría haber sido peor si el Levante hubiera estado acertado en los primeros minutos de partido, cuando tuvieron dos ocasiones claras. Pero Ter Stegen volvió a estar imperial. El gol de la victoria azulgrana llegaría por mediación de Messi, como no, en el minuto 76 de partido. El argentino se benefició de una gran recuperación de balón de Braithwaite y de Jong en la zona de construcción del cuadro Granota. El holandés le asistió y el capitán se sacó de la manga un disparo cruzado con toda la rabia ante el que nada pudo hacer Aitor. En los minutos finales, el equipo ya no se dedicó a gestionar el marcador como antaño. Lo vivió dentro de su área con cinco defensas y achicando agua para mantener ese marcador. Indicador muy claro de cómo está el equipo y de las intenciones de su entrenador. Para Massimri, hoy en el sorteo de la Champions League se ha sabido que el Paris Saint-Germain amenaza al Barça en los octavos de final de la máxima competición continental. A pesar de la lesión de Neymar, que se produjo ayer en un partido de la Liga Francesa, las eliminatorias no son hasta febrero y el brasileño confía en estar a punto. Los culés muy optimistas no andan, solo piden que no les humillen. Otra vez.